Hola amigos y familia de 4S, bienvenidos a un capítulo más a nuestro podcast de Forecast. Hoy, hoy miércoles, tenemos un invitado de lujo, de super lujo, otro astro, un super astro de real estate, nuestro amigo Nico de los amigos de Tulum. No hace falta presentación, ahorita él se va a presentar definitivamente, pero un gusto tenerte hoy aquí con nosotros Nico. Bienvenido a 4S, bienvenido a tu casa, gracias por estar aquí. Un gusto poder platicar hoy el día, el día de hoy con diferentes temas bien importantes y sobre todo uno de los temas que creo que ha marcado la pauta en el mundo inmobiliario después de esta pandemia, que es el tema de Second Home. Nico, de nuevo, bienvenido, gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Nacho, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación y un gran honor aquí estar con tu equipo profesional, estamos la primera vez en tu nuevo cuarto de grabación. Estrenando cabina. Disfrutan el sonido, seguro es uno de los mejores sonidos en un podcast que se puede grabar. Estrenando cabina. Oye, no merecía menos tu presencia que estrenar la cabina de 4S con Nico, con nadie más se puede estrenar esta cabina. Aquí estamos innovando, también aquí en 4S. Bien, perfecto. Nico, nos escucha gente desde México, en toda Latinoamérica hasta Argentina. Nico, para los que no lo conocen, que creo que no han de ser muchos, Nico es fundador y CEO de Los Amigos de Tulum, una empresa de desarrollo, comercialización y muy metida en el tema de desarrollo inmobiliario, especializada en Tulum. Tulum, para los que no conocen, que tampoco creo que pase mucho, una de las joyas de la corona del Caribe mexicano, a una hora 15 minutos más o menos en automóvil, en Cancún y uno de los destinos más impresionantes que tiene, no América, sino podemos decir el mundo. Tulum tiene una belleza natural, una belleza cultural, una belleza gastronómica, una belleza, mujeres, personas, digamos que es un destino bastante completo. Platícanos, Nico, primero lo que todo el mundo se ha de preguntar, ¿de dónde es Nico? ¿Qué hace en México, Nico? ¿Por qué se fue a México siendo europeo? Ahorita nos vas a platicar, platícanos algo de tu historia. Sí, gracias. A lo mejor se escuchan ya de mi dialecto. Yo soy mexicano, de corazón, pero mi casa de origen es de Alemania. Ok. ¿Qué parte? Cerca de Frankfurt, un pueblo que nadie conoce, Kassel. Bien. Y sí, a mí pasó que mucha gente pasa que vienen a México. Me enamoré en este increíble país, la gente que hace toda la diferencia. Y aquí me dijeron, Nico, aquí tienes casa. Y dijo, eso nunca me dijeron, ni mi propia casa en Alemania me dijeron, aquí tienes casa. Aquí me quedo. Entonces decidí... Obvio, con la renta pagada, ¿verdad? Si no, no te quedas o no. No, estaba, yo estaba pensando aquí sin español, entonces solo pagar mi depósito en el banco era un gran reto. Porque si has un error que no te entienden en el banco, después de una hora en la fila, tienes que hacer otra vez una fila para pagar tu depósito. Entonces, al principio, todo era aventura para mí. Y yo estaba, lo más que conocía sobre México, lo más quería, vivía aquí, participaba, estaba investigando, cómo puedo aportar. Y mi experiencia en Alemania es más energía renovable. Y cuando llego a México, por ejemplo, si vienes a Alemania en el día de hoy, vas a ver que casi todos los techos allá están cubiertos con paneles solares. Y en Alemania casi no hay sol. Entonces, cuando llego a México, pensaba, no manches qué tanto oponidad tienen ustedes aquí. Hace un desarrollo mucho más sustentable. Y en Tulum en especial, ok, es un puro paraíso allá, con una de las mejores playas del mundo, con sus 3.000 cenotes, parques nacionales de UNESCO, vivía allá, es un sueño. Y vi que Tulum tiene potencial para crecimiento en el futuro, pero no vi que muchos desarrolladores están enfocados a hacer un desarrollo más sustentable. Sabiendo sobre tecnologías que aportan la sostenibilidad, pensaba, alguien debería hacer algo diferente. Nosotros empezamos a desarrollar para nosotros mismos, y rentando primero una casa, después pequeños departamentos, a turistas que vienen a Tulum, y sabíamos sobre el ticket de noche, ya que hay un gran potencial. Porque no hubo, no hay muchas estatísticas en ese tiempo sobre este destino, pero nosotros, estar adentro del mercado, en una zona donde nadie estaba realmente, sabíamos que este destino tiene increíble potencial, que nadie sabía. Entonces, tenemos Local Insight. Y con eso crecimos mucho, sin vender real estate, ni sabíamos sobre cómo funciona real estate. Un día hice un seminario con ustedes, los 50 errores de desarrollador, y me enterré en ese tiempo también sobre el gran potencial de la pre-venta. Y mucha gente nos preguntaron, ¿ustedes venden también departamentos? Y nosotros, no, eso no vendemos. Sabíamos del rendimiento, y sabemos que estas máquinas de dinero no las vamos a vender. Pero tenemos poco capital, porque llegamos a México como mochileros. Y cuando hicimos un nuevo proyecto que se llama Central Park, que es ocho torres, y teníamos solo el capital para hacer a lo mejor un torre, invitamos allá al mercado por la pre-venta, y de repente vendimos todo el proyecto en pocos meses, y entendimos el poder de la pre-venta y el gran mercado que tiene México en inversiones inmobiliarias. Y más en esa zona. Y tenemos clientes que dijeron, wow, por fin alguien viene con una visión, hacer desarrollos mucho más sustentables, integrar la naturaleza, hacer tratamientos de aguas en una zona donde no hay infraestructura, como muchas zonas de México con alto crecimiento, falta esta infraestructura. Entonces la necesidad o la responsabilidad es del desarrollador que tomamos, explicamos no tanto nuestros espacios, nuestras cocinas, nuestras vistas, explicamos la tecnología, la necesidad de tratamiento de agua y la importancia de un árbol, por ejemplo. Porque la gente viene al mercado y pregunta ¿cuánto sale el metro cuadrado? Y dice, ah, ¿quién importa el metro cuadrado? Porque es un mercado que está enfocado al turista. Y el turista tiene diferentes necesidades, a lo mejor que tú si vives en una ciudad como Monterrey. Y es un mercado, a lo mejor entendimos mejor, porque al final llega a su país también como un turista. Entonces todo lo que diseñamos, diseñamos con el enfoque cómo va a ser la experiencia por el turista y después cómo va a ser el impacto minimizado o hasta un impacto positivo, porque nuestro tratamiento es de agua, aguas, varios ya, hacen que toda agua que sale del proyecto, de hecho es más limpia que era antes. Entonces generamos un impacto positivo en cuestiones de medio ambiente de agua. Y esa es la misión de la empresa, hacer un impacto positivo para un México más sustentable. Y por eso somos una empresa con mucha variedad. Luego hablamos que estamos también en una empresa de aeronaves, a lo mejor. Entonces, porque no nos vemos tanto como desarrolladores, nos vemos más como un grupo que quiera hacer un impacto positivo, implementar esas tecnologías que existen ya en el mundo para empujar a México en el tema de sustentabilidad y ayudarles en la agenda 2030 que firmaron los mexicanos 2012 ya en las Naciones Unidas. Que últimamente no la hemos cumplido mucho. Muchos países son atrás, hasta Alemania. ¿Y qué falta? Falta cada quien de nosotros hacer más de eso. Especialmente en Monterrey con tanto consumo de carne. Sí. Ahorita platicaremos de ese tema. ¿Hace cuánto llegaste a México, Nico? Yo llego turista primera vez en 2008. 2008. 2009, 2010. Y en 2010 tomé el ticket de ida. Mucha gente viene a Tulum y dice ¡Ah! Yo quiero vivir aquí. ¿Qué tengo que hacer? Es muy fácil. Quédate. Eso hice yo. Ok. Solo quédate. Bien. O tomé un vuelo de ida. Buenísimo. Vamos a hacerte tres preguntas para que la gente te conozca desde la visión un poquito más personal. Tres preguntas rápidas. Primero, ¿cuál es tu comida favorita? Antes era el hambre de pollo. Pero ya estoy reduciendo hasta este animal. Ahora tendrá que ser pescado, ¿no? Pescado es un animal igual. Me encantan aquí las hamburguesas sustentables de Beyond Meat, por ejemplo. Ok. También invertido en la empresa y el año pasado doblaron en la bolsa. Entonces, las soluciones del futuro también son los mercados del futuro. Bien. ¿La experiencia más divertida tuya o de tu familia? Primero, ¿casado, soltero, hijos? Nada. Soltero. Nada, soltero. Bien. Estás casado con la empresa. Bien. Las mujeres del real estate que estén por ahí. Tenemos aquí un candidato fuerte. ¿La experiencia más divertida de tu vida? ¿La experiencia? Uf. No es una, creo. Yo dije a muchos, los últimos 10 años eran los mejores años de mi vida. Y eso es aquí en México. Entonces, yo he vivido muchísimas experiencias que ni me imaginaba antes aquí en este país. Entonces, puedo hablar ahora sobre eso. De hecho, escribimos un libro sobre eso. Bien, buenísimo. Amazon. ¿En dónde, si tuvieras que escoger algún lugar hoy en día para retirarte el día de mañana, ¿cuál sería? ¿Seguiría siendo Tulum? Todo lo que hacemos, es de hecho, por eso desoveamos en ningún otro lado. Estamos Tulum, amamos este lugar, vivimos allá. Y todo lo que nos interesa ahorita es Tulum. Y me veo allá por toda mi vida. Bien, buenísimo. Increíble. Increíble la historia. No hay mejor lugar, creo. Si tienes a alguien, avísame. Pero yo creo que tengo argumentos que ese es... Increíble la historia. Me encanta escuchar eso. Los latinos, digo, en general Latinoamérica es una zona del mundo con muchos atractivos. Y nos encanta a los latinos que haya gente de otros países que son primer mundo. Nosotros no somos primer mundo. Donde tienes países mucho más desarrollados, ciudades mucho más hermosas. Pero que quieran venir a vivir y que se sientan mexicanos o latinos como nosotros. Es una historia bien interesante. Nico, tú lo has vivido, el coronavirus o el COVID-19 cambió las condiciones del mundo en diferentes visiones. Mucha gente cree que la vida no va a ser igual. Yo creo que hay que ponerlo en perspectiva de que va a ser igual y que no va a ser igual. El día de mañana nos vamos a juntar con nuestros amigos, nos vamos a abrazar. Y vamos a tener la misma interacción social que esperamos tener. Porque creo que es algo que nos hace sentir humanos de nuevo y que es lo que más extrañamos. Habrá otras cosas que cambiarán definitivamente. Hay algunos giros que sufrieron una transformación. Y no seremos iguales y por esa razón no seremos iguales. Pero como humanos creo que tendremos la misma necesidad de volvernos a sentir humanos. Abrazarnos, convivir, ir a fiestas, ir a reuniones sociales. Sin embargo, este COVID-19 sí cambió o está cambiando o está teniendo efectos en el mundo inmobiliario. Y está teniendo efectos en el mundo inmobiliario diversos. O sea, hay giros o digamos sectores que se están viendo beneficiados después del COVID-19. Hay otros que no les pasó absolutamente nada. Y hay otros que están teniendo ciertas complicaciones porque sí creo que van a sufrir una transformación importante. Los que están sufriendo transformación importante definitivamente es la parte hotelera enfocada al business class. En donde el tema de traslados, viajes, eso sí se está reduciendo de una forma significativa. Y creo que va a ser el segmento que más va a tardar en recuperarse. El tema de oficinas también creo que sufrió una transformación importante. Y el tema de retail también creo que... Siempre ha sufrido. Últimamente ha sufrido porque estaba en una transformación que esto lo está acelerando. Entonces, el que no entienda que el retail se está transformando y esto lo aceleró, creo que el retail tradicional sufrirá cambios. No desaparecerá porque necesitamos retail, pero sufrirá cambios importantes. Sin embargo, vienen varios ganadores como la parte de vivienda que se ha mostrado muy bien en términos generales. El primer hogar y el segundo hogar tiene buenos números a nivel nacional y en Latinoamérica en general. El tema industrial, obviamente. Pero hablemos de lo que vamos a hablar hoy en día, que es el tema de second home. Y pongamos en perspectiva y tomamos el ejemplo de la Riviera Maya, porque la Riviera Maya en conjunto creo que merece el análisis completo. Pongamos en perspectiva el siguiente contexto. Es, estábamos en plena pandemia, la gente no podía viajar, el turismo iba en caída libre, ¿por qué? Porque la gente no podía viajar a estos destinos. Muchos hoteles cerraron las puertas porque tenían ocupaciones de abajo del 30%, 20%, decidieron cerrar. Y la gran mayoría de los hoteles duplicó esta estrategia, no nada más en Riviera Maya, sino en diferentes destinos, porque preferían cerrar a estar incurriendo en costos. Cuando tienes una crisis de esta magnitud y una economía depende tanto del sector servicios turístico como es la Riviera Maya, ¿tú pensarías que todos los efectos económicos que tuviera esta región serían catastróficos? Que fueron fuertes y eso obviamente arrasa con todos los sectores. Y uno de los sectores que siempre hemos dicho que se ve más afectado después de una crisis económica provocado por una pandemia, definitivamente, es el mundo inmobiliario. Sin embargo, en esta pandemia, el tema específicamente de vivienda, second homes, en estos destinos, sí bajó en comparación de 2019, que fue un año buenísimo en ventas, pero tampoco decreció a los niveles que decrecieron otras industrias o hasta la misma parte hotelera. Obviamente hay una lectura natural, que ahorita tú me platicarás más a fondo, en donde pues es evidente que la parte de vivienda se mantuvo porque hay gente que no puede ir a los hoteles, pero sí se quiere ir a vivir a estos lugares, porque el tema de second home o hacer tu, ya no hacerlo second home, sino hacerlo tu primer hogar. O sea, oye, ya no necesito estar en Monterrey, ya no necesito estar en Bogotá, ya no necesito estar en Santiago de Chile, ya no necesito estar en la ciudad de Panamá. Puedo estar en un lugar donde no tengo tráfico, donde no tengo ruido, donde es mucho más bonito y puedo seguir trabajando. Y las mañanas me puedo ir al mar y en las madrugadas me voy al mar, en las mañanas me pongo a trabajar y en la tarde hago lo que yo quiero, porque ya no tengo que estar ni en el tráfico y ya no tengo que estar sufriendo lo que hace una ciudad. Esa es una lectura como muy preliminar de lo que está pasando, pero que tiene mucho sustento, porque de cierta forma los hoteles cerraron, no había turismo y pues qué pasa, pero sí hay gente que quiere vivir en esta parte. ¿Qué es lo que está pasando, Nico? O sea, ¿cómo ves esta tendencia? ¿Cómo ves el mercado? ¿Lo que estamos planteando ahorita tiene sentido, no tiene sentido? ¿Cómo lo ves? Y más adelante también que me digas, pues qué es, o sea, es una tendencia a largo plazo, a corto plazo, va a cambiar, no va a cambiar. ¿Qué opinas? En general creo es importante entender que vivimos en tiempos donde la tecnología crece expotencial. Y somos humanos y estamos acostumbrados a pensar lineal. Por eso mucha gente cuesta entender qué está pasando. Y la pandemia, como dijimos antes, acceda a muchos procesos, que a lo mejor estaban ya moviéndose, pero ahorita con más felicidad. Yo puedo hablar, yo no soy en retail o algo, y puedo hablar más solo sobre Tulum, pero algunas cosas globales están reflejando también en este mercado, como el co-working o el second home. El second home es interesante. Yo creo que el segundo home va a desaparecer y va a convertirse en el primer home. ¿El primer home? Sí, porque comprar casas no tiene sentido nunca. Yo estoy muy conectado a la generación milenio y hasta Z ahorita, que tienen más, son más jóvenes, tienen más rápido dinero. Y yo soy un ejemplo de eso. Yo no tengo un segundo home. Yo tengo un home en Tulum y la mitad del año estoy viajando y rento esta primera casa mía. Y casi todo el tiempo que estoy viajando, gano más dinero con mi primer home estar afuera en la casa. O sea, las vacaciones salen gratis. Sí, siempre es más barato para mí estar viajando. Aquí cobran la mitad que en Tulum. Entonces, es muy interesante la perspectiva y mucha gente se da cuenta de eso. Si tienen una inversión o la gente que compra en primera casa, piensan que hacen por inversión, pero normalmente siempre es un mal negocio. Bien. Vivir en tu activo. Eso no es un activo, es un consumo. Es un tema romántico. Sí, es algo cultural. Empujar sobre los bancos. Los bancos quieren que tomes crédito, pero ¿para qué? Entonces, comparte en coche o en casa. Y ahí está Infonavit para mí como un buen ejemplo, como no debes decirlo. Entonces, first home para mí es second home. Nah. Creo que la gente va a invertir menos y menos en coches, menos y menos en su propia casa. Van a invertir en real estate porque eso tiene sentido, pero en zonas con altamente rendimiento. No inviertas en la casa donde vives. Invierta en la casa que te da rendimiento o en el objeto. Vamos a poner en perspectiva. Lo que tú dices es, vamos a poner. Tienes 250 mil dólares, no te compres una casa en Monterrey. No. Cómprate una casa en Tulum, la rentas, la pones en el mercado, la rentas en Airbnb, lo que sea, y rentas una casa en Monterrey. Exacto. Eso es lo que tienes que hacer. Porque la vida, ahorita todos, que no querían creerlo, lo viven. La vida cambia. Tú estás hoy aquí, mañana vives allá, pero tus créditos de la casa pagas por 30 años. Totalmente. Entonces, ¿quién puede prognostizar su propia vida ahorita hacia 30 años? Siempre es este pasado. Y ni siquiera los jóvenes hoy no quieren. Hey, ¿quieres vivir 50 años en Monterrey? No. Me amo mi ciudad, pero quiero viajar en Europa a lo mejor, en Asia, quién sabe. Entonces, libertad es un factor. Entonces, sí, renta donde vives. Si cambia la vida, rentas en otro lugar. Y si quieres invierta en real estate, invierta en un lugar. Ahorita Tulum es definitivamente uno de los mejores lugares del mundo. Pero en 10, 20 años a lo mejor cambia. Cambias tu inversión, lo que sea. Pero es muy importante, creo, entender a Tulum como un destino de inversión. Y si quieres no invertir, haz vacaciones. Está bonito también. Esta inversión para que te extiendas bien, también viene y tiene un ROI que ni puedes poner ni una cifra. Pero sí, eso recomiendo. No invertir donde tú vives. Por eso creo que la segunda home se convierte poco a poco en la primera home. La primera home ya no existe. Entonces, sí estamos viendo, o sea, lo que tú dices, sí estamos viendo una evolución, ¿no? O sea, la gente dice, oye, ¿para qué me quedo en Monterrey? ¿O para qué me quedo? Quitemos Monterrey o México o Guadalajara, que son ciudades que te ofrecen algo como ciudad, ¿no? O sea, son ciudades mucho más completas. El destino es global. Tengo gente de Estados Unidos, de Estados Unidos, que dicen, no quiero comprarlo en el mercado de Estados Unidos que está súper alto ahorita. Mejor me compro en Tulum y veo los retornos. Entiendo el mercado porque son turistas. Claro. Y es mejor inversión. Los destinos turísticos o este producto que todavía se catáloga como Second Home, ¿ves un crecimiento acelerado en los próximos 10 años? En Tulum, sí. En Tulum, sí. Yo sé que hay muchos que hacen un timeshare o algo. Eso creo debería acabar. Eso debería acabar. Pero inversión como en Tulum vamos a ver en muchos lados del mundo. A lo mejor diferentes formas de invertir. Crowdfunding, que ya ni compras. Porque el proceso todavía para muchos que ni tienen experiencia es lleno de fricción. Entonces tienes que hacer, contractar a notario, escriturar, tienes que pagar tu mantimiento, tienes que ir a juntas de asamblea. Entonces la gente en el futuro, ya muchos quieren solo invertir. Y después quiero ver mi rendimiento y quiero que me dejan en paz. Y eso tratamos de ofrecer a los amigos de Tulum. Hacer el proceso lo más sencillo posible por la gente que quiere invertir en real estate en Tulum. Hay un tema que me gustaría tocar, entendiendo esta evolución que me parece súper interesante. Y ahorita tú decías, y yo te preguntaba, oye, ¿cómo ves el mercado de Second Home para los próximos 10 años? Me decían, en Tulum muy bien. La pregunta puntual es, ¿qué está haciendo Tulum bien? Que tú ves un potencial de 10 años. ¿Qué otros destinos deberían de copiar? ¿Por qué? Porque vas a diferentes destinos en Latinoamérica. Y has de cuenta que ves como dos lados opuestos. Hay destinos que vienen en una decadencia brutal, como podemos agarrar el ejemplo de Acapulco en México, en donde es un destino en decadencia, en donde no hay una oferta nueva, adecuada, que venga creciendo. O así se percibe. O destinos que vienen como muy atrasados, como puede ser Mazatlán. O destinos que están haciendo las cosas muy, muy bien. Como creo que Riviera Maya en general está haciendo las cosas bien. Con algunas cosas que creo que hay que mejorar. Puntualmente creo que Playa del Carmen tendrá que mejorar algunos elementos. Pero también ves la parte del destino de Riviera Nayarita, tomando desde Vallarta hasta Sayulita, que también creo que está haciendo las cosas bien. Y está teniendo un empuje importante y se ve reflejado en el mundo inmobiliario. La pregunta aquí es, ¿qué tiene que ser un destino turístico? ¿O cuáles son los elementos que se deben de tomar en cuenta para que realmente este destino tenga esta atracción tan importante en donde siempre se hace un destino de moda y no de repente vengas a la baja? ¿Qué opinas tú? Y otra pregunta también, los desarrolladores o toda la gente que está enfocada en real estate, que es una parte bien importante, debe de estar trabajando en conjunto con el gobierno para ver eso, que creo que es uno de los errores que traen otros destinos. ¿Qué opinas? Ya, Tulum tiene muchos beneficios a su favor. Es interesante porque hay destinos mundiales que tienen un presupuesto de marketing para posicionarse, y Tulum nunca tenía eso, y nadie tenía Tulum por eso en la vista, porque pensaban ese crecimiento que tiene Tulum va a estar mucho más tarde en el futuro. Tulum es auténtico, tiene muchos recursos naturales y es auténtico, y eso descubrió una gente que estaba cansada de un turismo que se convierte en una industria. Entonces si voy a Cancún, puede también ir a Varadero o puede ir a Punta Cana, son destinos donde las mismas cadenas internacionales están operando y dan la misma experiencia. Y regresas a tu destino y dices, tú vas apenas en este hotel. Y la gente te dice, ok, ¿qué tal la comida? Bien, ok. Pero no regresas y estás teniendo, no tenías una experiencia. No tienes el sabor del destino. Y si quieres, si quieres, en todo incluido en Tulum, en México, México es nada incluido, porque realmente no ves nada de México, ni la comida, nada, ¿verdad? Entonces si quieres... Esa es una buena analogía. Si quieres realmente conocer el país, tienes que viajar diferente. Y Tulum era auténtico, no tenía calles, todavía faltan muchos calles, faltan muchas cosas, nada es perfecto, pero el destino está con su belleza natural, muy auténtico. Y tienes gente local viviendo allá, muchas ciudades están creciendo desde nada solo por turismo, pero Tulum siempre tenía la comunidad maya, todavía viviendo allá. No es como decían en 2012 los mayas. De hecho, ahorita que haces la analogía, te puedes quedar en un hotel en Cancún y la gastronomía mexicana real, pues a lo mejor nunca la vives como tal, ¿no? Ya, está industrializado y por eso regresas y sientes, ah, algo falta. Pero si la gente regresa a Tulum, sienten, wow, yo tenía una experiencia increíble. Estaba en la cabaña, estaba en la selva, estaba subiendo 30, 42 metros la pirámide en Coba, después estaba metiéndome en el río con la corriente natural en Mujil, después estaba visitando Giancán, Patrimonio Nacional de UNESCO, y muchísimo más. Yo no conozco todos los 3.000 centros que tenemos en la región, entonces son cosas que son experiencias reales. Y, obvio, tecnología, Instagram, pensaba en ese tiempo, y muchos influenciaron a Leonardo DiCaprio, y aquí, ¿quién quiero subir aquí? Justin Bieber quería subir las pirámides y me engañaron. Entonces, mucho, si alguien de esta gente hace un post, tiene un reach de más de 25 millones de personas, y de repente mucha gente viene a Tulum y quiere tener la misma experiencia. La originalidad del destino es un punto importante. Sí, Instagramable es importante a lo mejor también. Cool, entonces si vienes a Tulum, no te quejas, porque muchos cada vez falla luz, pero esa es parte de la experiencia. Si quieres toda la comida, quédate en destinos que son más desoveados, pero no regresas a casa y eres cool. Entonces, muchos sacan allá su ropa y compran por 250 dólares algunas ropas X de lino, pero se sienten como hippie chick. Es la palabra por hippies que gastan más de 500 dólares a la noche. Bien. Y eso es la combinación muy única. Por eso es difícil de decir, eso tienen que hacer otros destinos, porque la autenticidad es difícil de copiar, y eso es el gran beneficio de Tulum. Tienes que ser auténtico, se tiene que ver auténtico, ¿no? Y tiene que rescatar ese sabor local que creo que las grandes cadenas hoteleras no logran tener. Tienen su propio mercado. Estamos resistentes, los jóvenes todavía somos resistentes, todavía me considero, resistentes contra el marketing. Notamos si alguien quiere vendernos un destino, o si alguien realmente recomienda un destino. Y la mitad de mi amigo, me imagino, pone en su Facebook e Instagram, cuando estuve en Tulum, qué padre es. Y eso te amina también a ese destino. Digamos que Tulum para nada lo podemos considerar como un destino todavía maduro, porque todavía tiene un potencial gigantesco, y de hecho en infraestructura tiene unos retos importantes, ¿no? Que creo que es uno de los temas que ahorita vamos a platicar. Siendo un destino que todavía no está maduro, con muchas carencias todavía, con un concepto auténtico, con un tema de playa que creo que es impresionante, la parte gastronómica también es, bueno, de lo mejor que hay en México, y la parte cultural, bueno, pues tienes las ruinas, una de las, ahí al lado tiene las ruinas de Tulum, que es de lo más bonito que existe. Eso lo entendemos, eso está claro, pero ¿cuáles son los retos para un destino como Tulum? Infraestructura es un gran punto. Muchos vienen a Tulum y dicen, inversionistas míos también, ¿por qué no hay calles aquí? Dicen, mira, hay que invertir ahorita. Cuando hay calles, plus alía está más arriba. Y hay que juzgar diferente Tulum, porque Tulum tiene 12 años como municipio. Mi pueblo en Alemania tiene 1500 años. Entonces, este pueblo está mucho más maduro y tiene toda la infraestructura. Pero en Tulum hubo nada hace 12 años. Entonces, obvio, los gobiernos no tenían el presupuesto y el listo para hacer una infraestructura perfecta por esa demanda turística que tiene Tulum en el día de hoy. Bien. Todo viene y México tiene una increíble dinámica. Y si vienen europeos, siempre les explico. Y dicen, mira, este pueblo crecía desde nada en tan pocos años. Entonces, tener paciencia con eso. Y el sector privado está en responsabilidad. Porque el concepto de Tulum es diferente al de Playa del Carmen. Es completamente diferente al concepto de Cancún. Tulum es evidente cuál es su concepto. Para la hora que empieza a urbanizarse, empieza a densificarse, vienen retos importantes. ¿No crees que ese también puede ser como uno de los puntos importantes? Porque de repente puede venir un desarrollador. Y desgraciadamente en Latinoamérica el tema de corrupción está presente en todos los niveles de todos los gobiernos. Pero viene un loco y dice, oye, pues yo aquí no me importa que sean tres niveles máximo o cuatro niveles la altura. Yo voy a poner mi torre de 30 niveles porque yo quiero que esto sea Dubái. Y rompes completamente con el ADN de Tulum. Exacto. Ese creo que para mí es uno de los dos. ¿Qué opinas en el sentido? Sí, 100% de acuerdo. Ese es el gran tema para mí. Todo el tiempo. Y dije, mejor sería si Tulum no hay ningún turismo y todo era un parque nacional. Porque mucha gente dice, ¿por qué construyen allá? Y dicen, mira, te entiendo. Sería mejor si nadie ni toca Tulum, ¿verdad? Pero esta parte de México vive del turismo. Significa no hay crecimiento económico por toda la población que tenemos allá. Entonces el gobierno ha decidido, es el destino que quiero asignar por desarrollo. Entonces digo, ok, si haces eso, ahorita pensamos cómo podemos hacer el desarrollo más sustentable. Y allá para mí clave es dejar más de 60 o más de la mitad de cada terreno a rever. Entonces imagínate que desarrollas toda la ciudad hasta 100% al final y más de la mitad de la ciudad es a rever. Entonces tienes una bonita ciudad y en Tulum es muy importante porque por esta parte de la naturaleza vienen la gente a Tulum. Otro parte, obvio, es la infraestructura de drenaje y todo para no contaminar los ríos subterráneos más grandes del planeta que tienen allá. Entonces el gobierno, donde pueda, tiene que poner infraestructura de drenaje y donde no se puede, el desarrollador tiene que poner su propia infraestructura. Como nosotros lo hacemos, donde nosotros comunicamos al gobierno, a todo el país, a la competencia y muchos en casi, casi, cada junta, ¿cómo se llama? Este, expos de desarrolladores fuimos y hablamos sobre la importancia. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los desarrolladores de todo afuera de Tulum vienen ahorita a Tulum para hacer un desarrollo y educándoles sobre la importancia de estas tecnologías en este destino. Y lo mismo hacemos con el cliente. Sí, el desarrollador foráneo no vive todos los días en Tulum. No, no sabe. No entiende. Y después culpa al gobierno y dice, mira, así no funciona. Agua está contaminada, el agua no importa quién tiene la culpa. Entonces también sensibilizamos al cliente. Educamos al cliente para que él pueda hacer una decisión a base de informaciones que son importantes por el destino. Y se pregunta dónde va tu agua, por ejemplo. Pregunta cuánto área verde tienes en el proyecto. No, no crees que, o sea, entendiendo, y también me pongo los zapatos del desarrollador o en la posición del desarrollador foráneo, y a veces no es que no importe, sino a veces no sabes, ¿no? Oye, pues, ¿qué hago? Pues, me conecto donde puedo y fin de la historia. Oye, pero eso contamina. Muchas veces la gente, pudiéramos pensar que lo hace de mala fe, pero a lo mejor no estás como se llama, no estás informando. Pero ahorita saben por qué estamos aquí hablando sobre eso. Ya lo saben, ya. Si después de esto lo siguen haciendo, creo que ya, muy bien. Pero, ¿qué pasaría? ¿No crees que sería importante que el gobierno pudiera trabajar con ciertas regulaciones? Que pudi... O sea, la infraestructura es cara, ¿no? Y siempre lo hemos dicho, y aquí en 4S, siempre hemos hablado del tema de la extensión de las ciudades y el costo que conlleva extender ciudades. La redensificación y la regeneración de espacios es mucho más económico. ¿Por qué? Porque el ampliarte, el hacer infraestructura es carísimo. Y un país como México, donde siempre... No, no hace algo, es más caro. Yo sé. Pero suponiendo... Pero, ¿qué pasa? Eso es... Estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿qué pasa si haces una sinergia con la iniciativa privada? ¿Qué pasa si empiezas a regular y dices, oye, todos los proyectos deben de tener celdas solares? Todos los proyectos deben de tratar sus aguas residuales. Todos los proyectos deben de ser... Y das beneficios. Oye, si haces esto, no te cobro el permiso de construcción o te doy más densidad para que pueda ser unidades de los tamaños que requiere el mercado o te doy algunas variables, siempre respetando con el concepto de Tulum. Pero, ¿qué pasa si el gobierno empezara a hacer ese tipo de cosas mientras se puede tener el tema de infraestructura? Entiendo perfectamente que no hace lo más costoso. Nacho, sería padrísimo. Pero hay que ser realista. Pero, a ver. Te voy a poner un ejemplo. Claro, sería padrísimo si todos los desarrolladores en Tulum obligaron a hacer un tratamiento. Bueno, este es un llamado puntual. Yo fiemo mañana. Este es un llamado puntual para todos nuestros amigos de Tulum que están desarrollando ya para hacer una convención anual y poder trabajar en un plan de desarrollo sustentable que asegure el futuro de Tulum. Sí, cuesta un plan urbano bien hecho. Cuesta, creo, 6 millones de dólares por Tulum. Alguien tiene que pagarlo. Yo conozco muchos desarrolladores que toman su responsabilidad y formaron parte financiera. Bueno, Héctor, el gobierno es complicado, digo, ¿no? Es complicado. Más en Tulum porque, como dije, Tulum no es maduro y también los sistemas políticos todavía no son maduros. Entonces, ya... Pero mira, te topo un ejemplo y siempre ponemos a Monterrey como un ejemplo de algo que la iniciativa privada empujó y trajo un beneficio para el gobierno también. La regeneración del centro. La regeneración del centro. El gobierno invierte cero dinero. Cero. La regeneración del centro es cero inversión. No están poniendo ni una calle nueva. Y el centro se está regenerando por medio de regulaciones. ¿Qué pasó? La regulación promueve que el desarrollo inmobiliario, proyecto por proyecto, vaya avanzando. Te pongo el otro ejemplo. La ciudad subterránea de Montreal y Toronto. La ciudad subterránea de Montreal y Toronto fue un esfuerzo de la iniciativa privada en donde tres proyectos se pusieron en conjunto, de acuerdo, se unieron y después se unió toda la ciudad. Trajo un beneficio. Es padrísimo. Mira, yo estoy de acuerdo contigo con eso, pero yo soy extranjero. Yo no puedo participar en ningún curso político. No, no, no. Tú dijiste que eras mexicano. Sí, de corazón. Está grabado. De corazón, sí. Pero de pasaporte no tengo el derecho de votar todavía. Y yo creo también es, sí, siempre necesitamos, tenemos allá la ADECI, tenemos una asociación que trata de influenciar también el sector político y todo. Pero creo que nosotros podemos hacer mucho más. Nosotros podemos tomar responsabilidad ya y podemos, o las leyes existen. Deberías tener 60% arriba en tu terreno. Pero, como dijiste, la gente puede respetar o no. Es muy flexible por desorganizarlo. Y nosotros promovemos al cliente que tiene lo más poder en este juego. No son los desarrolladores ni es el gobierno. Es el cliente porque él decide con su dinero. Claro. Y cuando nosotros empezamos desde nada y cuando nosotros crecimos y tenemos mucho éxito comercial también, todos los desarrolladores vieron qué hacemos nosotros. Y descubrieron que tenemos uno de los sistemas solares más avanzados del mundo. Y pensaron ellos mismos también cómo pueden ponerse en sus proyectos. Y allá me siento que puede ser un gran cambio. Porque ahí estás muy cerca del cliente que hace la decisión por el crecimiento de Tulum. Y ahorita vemos que varios proyectos se adoptan también a este esquema que es beneficiando por Tulum y el mercado. Porque al final dijimos, el cliente quiere también su sistema en el futuro. Y pregunta más y más y más, como qué tecnologías sustentables que tienen aquí. Si no tienes paneles solares, estás ya como muy old school. Más como yo, alemán. Aquí hay tanto sol. Me duele cada nave industrial que veo en Monterrey que no tiene paneles solares. Tanto energía que no aprovechan. Totalmente. Entonces, en Tulum nosotros enseñamos que aunque somos una desarrolladora, producimos, por ejemplo, más energía renovable que toda la Comisión Federal de Electricidad en todo el estado de Quintana Roo. Entonces, tú puedes hacer muchas cosas. Increíble ese dato. Increíble. Tú puedes hacer muchas cosas. Y sí, es remarioso si el gobierno apoya mucho. Y ojalá lo hacen más y más y más. Estoy también en prácticas. Pero mientras podemos hacer algo también. Porque si no llegamos al mismo punto como muchos, ya yo quería algo hacer, pero el gobierno no me ayuda. Entonces, ahí no hago nada. Y eso sería a largo plazo más caos. Si todos los árboles están quitados, si toda la agua está contaminada, estos costos son infinitos. Totalmente. Nico, pregunta. Todo este ruido y todo este elemento en donde traes un dron y empiezas a hablar de una historia completamente diferente en tu proyecto en donde complementas la experiencia de ir al proyecto y todos los elementos que trae el proyecto, ¿qué tanto te ha beneficiado? Ya, eso es mi tema. Casi no importa cuánto me beneficia, eso es importante para mí. Entonces, yo estaba... Yo creo que si quieres empujar la sociedad o la humildad o el país hacia la sustentabilidad, tienes que llegar a su corazón. Entonces, si solo enseño paneles solares, no es tan interesante. Pero si enseño el sistema SmartFlower que integramos en nuestro proyecto, que son paneles solares que giran con el sol y tienen un diseño espectacular, lo primero que ves es ¡guau! Y después entiendes, ¡ah! Esos son paneles solares y producen energía por el área común y con la fuerza del sol. Y así tienes la atención de la gente. ¿Atacas un tema? El dron lo mismo. La gente dice ¡guau! Un dron de pasajeros. Y después entienden ¡guau! No contamina. Casi no hace ruido. No necesitas un piloto. Puede ser un transporte para todos nosotros en el futuro. Entonces, eso es creo que la gente busca algo que ofrecemos nosotros. Si no te importas, no estás equivocado con nosotros. Atacas un tema que nosotros mencionamos mucho que se llama el tema de urgencia emocional, no urgencia circunstancial, porque la urgencia circunstancial es ¿cuánto vale el metro? Exacto. Te vas con otro factor en donde definitivamente empiezas a quitar... No me importa cuál. Y eso es muy importante en el mercado como Tulum porque el turista. Todos quieren hacer dinero al final con el turista. Es un mercado 100% emocional. Nadie hace vacaciones a base racional. Pura emoción. Por eso es muy importante. Excelente. Para concluir, ¿qué aprendizaje hemos tenido en esta pandemia después de 12 meses, ya casi 13 meses, de que explotó una pandemia que cambió las condiciones del mundo? ¿Qué puedes concluir? ¿Qué aprendió Nico estos 13 meses o qué ha aprendido o qué vio o qué nos pudiera compartir? La única constante es el cambio y tenemos que siempre estar preparados para un cambio. Hasta cuando fuimos más creciendo económico, siempre dijo, mira, no importa cuánto tienes en el banco, tú siempre tienes que tener la habilidad de vivir con muy poco dinero. porque nunca sabes qué va a pasar mañana y así tenemos que estructurar nuestras empresas, tenemos que ser flexibles, adoptarnos rápido y normalmente si adaptas rápido, eres el primero que tiene éxito. Pero nunca por largo plazo tienes que adoptarse de nuevo y a mí eso me encanta. Por eso hacemos proyectos muy diferentes porque ni queremos siempre lo mismo y lo más cambian mercados, lo más que cambian situaciones, lo más feliz nosotros porque por eso fuimos empresarios para no tener una vida normal, queremos tener una vida llena de aventuras y México es una gran aventura. Tulum tienes el beneficio que es un lugar marioso en México, pero ahorita tiene atención global, entonces si haces un impacto positivo en Tulum, tienes casi un impacto global y eso me hace feliz cada día que respeto aquí. Buenísimo, perfecto, interesantísima la plática, creo que estamos aprendiendo bastante, como coincido contigo que el mundo cambió, está cambiando y hay que seguir cambiando. Me encanta y te felicito por ese ADN que tienen los amigos de Tulum de quiero hacer las cosas diferentes, quiero hacer algo por mi ciudad, por mi destino, por donde estoy viviendo, por donde estoy haciendo cosas con un objetivo muy claro y creo que eso es uno de los también de los grandes aprendizajes que tenemos hoy que muchas de las empresas siempre les pregunto bueno, ¿y tú qué quieres hacer? Porque nosotros ayudamos a muchos desarrolladores a tratar de ayudarse a planear el futuro, pero siempre la pregunta es bueno, ¿y qué quieres hacer como desarrollador? O sea, no nada más es ya sé que quieres hacer negocio, es una consecuencia de pero ¿cuál es tu ADN como desarrollador? Lo tienes muy bien planeado, lo tienes muy bien definido y eso creo que inspira a mucha gente. Te agradezco el tiempo Nico Muchas gracias Gracias por estar aquí Esperamos próximamente la invitación para ir a ver la inauguración del dron con todos nuestros amigos y nuestra familia de 4S Gracias, damos las gracias a Nico y a los amigos de Tulum por estar con nosotros Amigos y familia 4S Gracias por escuchar un capítulo más de The Forecast el podcast de 4S Real Estate Les mando muchos saludos a todos cuídense mucho y a seguir disfrutando la vida Gracias hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias